Cuando un juez dice que te caen 40 años, pues el cumplimiento efectivo de la pena, lo lógico es que, salvo una excepción muy concreta, cumpla todos los años de la pena. No darle la vuelta al calcetín. Veíamos otro día publicado en El Español la carta del chicle, el asesino que se vanagloriaba de utilizar precisamente el agujero del tercer grado para antes de tiempo poder estar en la calle. Bueno, pues yo creo que eso es lo que no puede pasar. No podemos ver asesinos sacando provecho de agujeros o vacíos legales que les permitan estar en la calle a un señor que ha asesinado a una persona como Diana Kerr. También nos criticaron cuando estuvimos en contra del cupo y con la inmersión lingüística. Quien quiera públicamente y libremente, perdón dicho, voluntariamente, cuando llegue a la jubilación, quien quiera seguir trabajando, sea autónomo o sea trabajador, pueda hacerlo y combinar las dos cosas. Eso garantiza más recursos y a la vez garantiza que haya gente que voluntariamente lo pueda hacer. Garantizar que las pensiones más bajas se actualicen o crezcan incluso, más que el IPC. Hay pensiones muy bajas que la gente no llega a final de mes. Que las pensiones medias de 1.000-1.200 euros vean la bajada de IRPF en el bolsillo y con eso ayudaremos a buena parte de los pensionistas y podríamos cuadrar las cuentas. Eso lo tiene que proponer el gobierno. Ayer Rajoy tiró el guante de las pensiones mínimas también. Vamos a hablarlo. Y al PSOE le pediría también un poquito de responsabilidad. Lo digo porque el PSOE no es Podemos. El PSOE es un partido que ha gobernado 20 años, que impulsó los pactos de Toledo, que no había hecho hasta la fecha política partidista con las pensiones y les veo un poco ahora desesperados, debatiendo 1 euro, 2 euros o 5, cuando estoy convencido que tampoco ese es el debate. Ellos pensaban que atacando a Ciudadanos cada día y convirtiendo a Ciudadanos en un supuesto problema para España pues iban a conseguir compensar su caída en las encuestas o su fracaso en Cataluña y resulta que cuanto más nos atacan, más crece Ciudadanos. ¿Por qué? Porque la sociedad española nos ve como parte de la solución. Entonces yo creo que el PP se está equivocando cuando ataca a Ciudadanos, cuando no somos el rival. El rival es el nacionalismo, el rival es el populismo, el rival es la corrupción o el paro o las pensiones que no llegan a final de mes y creo que evidentemente en el PP se están dando cuenta que el ataque permanente a Ciudadanos no solo nos da rédito electoral sino que siguen cayendo. Así que creo que alguien habrá pensado allí dentro que es mejor tener presupuestos aunque Ciudadanos consiga una serie de partidas que van en nuestro programa. Lo que creo que no es discutible es que cuando estás en un proceso penal por un caso de corrupción lo más recomendable es que te vayas y te defiendas en primera instancia. No es obligatorio ser diputado, es que algunos parecen que llevan el escaño como atornillado. No, mire, no es obligatorio, pero puede usted defenderse, ir a primera instancia y si a usted le absuelven, usted puede volver. Y si a usted le cierra la causa, mejor, porque querrá decir que hay un imputado menos. Pero yo creo que no se trata tanto de criticar que hay un pacto de anticorrupción sino de cumplirlo. Primero, Jordi nunca ha estado imputado por un caso de corrupción, era un tema personal de una empresa que se ha demostrado que no tenía ningún fundamento. Creo que fue ejemplar su comportamiento porque sin ser un caso de corrupción incluso, sin incumplir ningún mandamiento de nada, ningún pacto ni nada, él decidió apartarse para poder defenderse a primera instancia. Finalmente se ha demostrado que era absolutamente inocente y que no había nada. La decadencia del bipartidismo, podemos decir, está contaminando un poco lo que tendría que ser una legislatura abierta pero fructífera. Y estos que dicen que sin mayoría absoluta no se puede gobernar y que no hay nada que hacer, yo discrepo, sí que se puede gobernar, pero de otra manera. Hay que liderar, hay que ser inteligente, hay que tener acuerdos, hay que cumplir lo que firmas, hay que aceptar de vez en cuando lo que dice el que está en la oposición. Y yo creo que estamos condenados en el buen sentido de la palabra, estamos obligados en España a entendernos incluso discrepando en la oposición y en el gobierno. Los presupuestos son un instrumento económico, no puede haber una legislatura sin tener presupuestos. Lo dijo Rajoy, no es una frase mía, lo dijo en los presupuestos del 17, dijo que si no había presupuestos volvía a convocar elecciones, esa es la tesis de Rajoy. Yo creo que efectivamente los presupuestos son muy importantes, es muy difícil gobernar si no puedes aprobar medidas que tengan una contingente económico. Estos presupuestos hay que aprobarlos, yo creo que sí, yo creo que si salen todas esas medidas, cumplimos el déficit, cuidado, España está pendiente de salir por primera vez en 10 años del exceso de déficit, eso es una buena noticia para España, quiere decir que hemos cumplido, hemos crecido y estamos haciendo los deberes. Entonces hay motivos para pensar que hay que aprobar los presupuestos. Ciudadanos podría ser egoísta mirando las encuestas, pensando solo en nuestro partido, diciendo, oye, pues como nos van muy bien las cosas, vamos otra vez a las urnas. Pero yo creo que sería un error pensar en cortoplacismo, sería un error pensar en nuestro partido más que en España. Seguramente quien gane las elecciones de Andalucía va a tener que pactar. Y nosotros tenemos una posición, yo diría, privilegiada en eso. Por un lado, al estar en el centro político, por otro, al saber llegar a acuerdos con los demás, somos el partido mejor situado para gobernar con acuerdos. Y por tanto, en Andalucía, creo que puede ser la primera oportunidad de ver a Ciudadanos gobernando. Lo primero que podemos hacer, y yo creo que es de justicia y urgente, diría, es cambiar la electora española. Lo digo porque los principales beneficiarios de la electora española son los separatistas. Es una paradoja que los separatistas hoy tengan bloqueada una posible investidura de Ciudadanos porque no nos dan los números. Lo segundo es evidenciar que el separatismo está roto y dividido, que el proceso se ha acabado, que está dando coletazos y no quieren reconocerlo. En privado, cada vez más, se ponen nerviosos. Incluso en Esquerra algunos intentan, digamos, prescindir de Puigdemont, prescindir de Sánchez. Intentar formar un gobierno para llegar al poder. Y entre ellos están, en definitiva, bloqueando la situación, pero en peor, bloqueando Cataluña.